El negro que tú me andas buscando, ven, tú sabes que estoy en el calle, yo estoy aquí, dale pa' atrás que yo estoy aquí fumando, dale pa' acá, tírate, tírate, ódete, tírate, ódete, ven, cría perico pa' que tenga cotorra. Estoy loco por una verde que trajeron del quilombo, el rá me lo llevo haciendo pirueta en una mongo con la rapidez que nadie puede verme, si te perdiste el show de este psicópata dime pa' devolverme. Black boy, saca el cocodrilo de la verona, hay reunión con par de altitas, demagogos quieren verme, pero yo estoy con Dios, que ruedas de los cachos a nivel de brocha, fue que yo pincho a todo este muchacho pa' que te vaya el pacho. Soy loco javariado, como el CD pirata que venden en el mercado, encima de tu puta madre me he cagado, dame el beso negro que todavía no me he limpiado, llegó el renegado. La motocicleta de Turnrider, Ace, Lassie, Smough en el trailer, quédate sin ver pirarra, tan deje ese aire que ustedes tocan en el baño mientras yo toco los bailes. Soy el que elijo si la guerra se altera, ra, saca el cocodrilo de la BMA, soy el que elijo si la guerra se altera, yo a nivel de brocha, fue que yo pincho a todo este muchacho. Soy el que elijo si la guerra se altera, soy el que elijo si la guerra se altera, tú estás loco, palomita de cine. Hace tiempo un anciano en el camino a mí me dijo que del daño que yo hiciera sufrirían hasta tus hijos. Soy el que elijo si la guerra se altera, si saco de la nevera una UCI de cartera, vuelto de mano, quita la mano de tu grano, mi hermano, al final te vieron dando un luco bacano. Químico en los rincones, están las almas y los blones pa' que entones, si no te doy la piedra y mis riñones, amigo de la puya. El coño era más suya, damos claro que no es suyo, con lo que usted hace esa bulla, así que, si tú estás indio, dale, vuelve al cacique, antes que repique y tú quede en mis pies como unos niggas, así que. Esto no es una copa de tacán, esto es una copa de tutá miel, no digas que porque ahora no te veo, es que si te veo te la baseo. Rap, soy el que elijo si la guerra se altera, rap, sé que el cocodrilo de la BN, soy el que elijo si la guerra se altera, yo a nivel de brocha, fue que yo pinza a todo ese muchacho. Soy el que elijo si la guerra se altera, soy el que elijo si la guerra se altera, tú estás loco, que yo soy químico, ultra mal, no hay para. Black, Black Jonas Point, con cuero de gol, ultra mega, dry me paulo, master beat, block 20 music, R.P., monkey, el mega vivo, black soul, black out in the same end, we got rock music, dale la raíz de mano al cero.